¡Hola chicos! Hoy veremos como la patrulla canina salta en un hinchable gigante. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Oh chicos! Tenía muchas ganas de venir a la piscina. Me han dicho que había atracciones nuevas. ¡Me encanta! ¡Sí Chase! ¡Han puesto unos hinchables! ¡Estoy deseando probarlo! ¡Seguro que es súper divertido! ¡Yo prefiero ir a la piscina chicos! ¡Rabble! ¡Tú puedes ir a la piscina! ¡Pero mira! ¡Este es el nuevo hinchable! ¡Pues os espera en la piscina! ¿Estás seguro de que no quieres venir Rabble? ¡Segurísimo! ¡Desde luego! ¡Vay a la piscina chicos! ¡Pues yo soy la primera en subirme al hinchable! ¡Ay que blandito! ¡Qué divertido! ¡Como me gusta saltar aquí! ¡Venga Chase! ¡Ven tú también! ¡Chase! ¡Deberías probarlo! ¡Venga! ¡Corre! ¡De acuerdo Skye! ¡Iré enseguida! ¡Yuuhu! ¡Qué divertido Skye! ¡Tenía razón! ¡Es mucho mejor que la piscina! ¡Yuuhu! ¡Qué divertido! ¡Skye! ¡Salga enseguida! ¡Chase! ¡Vamos a junto a Rabble! ¡Ay sí! ¡Que está solito! ¡Yuuhu! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Venid a la piscina! ¡Venga! ¡Ya vamos Rabble! ¡Espéranos! ¡Primero hay que darse un agua! ¡Y ahora vamos a la piscina! ¡Ja ja! ¡Listo! ¡Ahora voy yo chicos! ¡Ay! ¡Qué fresquita! ¡Allá voy a la piscina! ¡Preparada! ¡Lista! ¡Y allá vamos! ¡Chicos! ¡Yo quería bajar por el trampolín! ¡Seguidme! ¡Ya voy Rabble! ¡Yo también! ¡Ten cuidado al subir Skye! ¡Sí! ¡Ya tengo cuidado! ¡Listo para saltar! ¡Yuuhu! ¡Qué divertido! ¡Venga ahora vosotros chicos! ¡Yo bajaré por el tobogán Rabble! ¡Allá voy! ¡Yuuhu! ¡La próxima vez probaré el trampolín! ¡Ja ja ja! ¡Deberías probarlo Chase! ¡Venga apártate! ¡Que bajará Skye! ¡Venga Skye! ¡Allá voy chicos! ¡Yuuhu! ¡Estaba altísimo! ¡Oh mirad chicos! ¡Ese que está ahí! ¿No es Ryder? ¡Oh parece que sí Skye! ¡Vaya! ¡Oh si han puesto un hinchablo aquí! ¡Qué divertido! ¡Qué cosa se le ocurre! ¡Es genial! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Venid aquí enseguida! ¡Oh lo habéis visto! ¡Era Ryder! ¡Sí soy yo Skye! ¡Venga venid venid! ¡Tengo que deciros una cosa! ¿Es una nueva misión? ¡Ya voy Ryder! ¡Yo también! ¡Listo! ¡Tenéis que venir conmigo al centro de mando! ¡Oh nos estábamos divirtiendo! ¡Sí pero el trabajo es el trabajo! ¡Venga seguidme! ¡Se nos acabó la diversión! ¡Allá vamos! ¡Una nueva misión! ¡Hola chicos! Todos se han tirado por el trampolín excepto uno que se ha tirado por el tobogán. ¿Quién era? ¿Chase, Skye o Rabel? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!